Cuando ya no me quieras No me finjas cariño No me tengas piedad Compasión ni temor Si me diste tu olvido No te culpo ni riñón Ni te doy el disgusto De mirar mi dolor Partiré canturreando Mi poema más triste Contaré a todo el mundo Lo que tú me quisiste Y cuando nadie escuche Mis canciones ya viejas Detendré mi camino En un pueblo lejano Y allí moriré Sé que ya no me quieres Me lo han dicho tus ojos Partiré por la ruta Que no tiene final Vagaré Siempre, siempre Partiré sin enojos Y mis labios sin besos Cantarán Cantarán Un madrigal Partiré canturreando Mi poema más triste Contarán 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 Contaré a todo el mundo Lo que tú me quisiste Y cuando nadie escuche Mis canciones ya viejas Detendré Detendré Mi camino En un pueblo lejano Y allí moriré I'll be right back ¿Qué tú me quisiste? ¿Qué tú me quisiste? ¿Qué tú me quisiste? ¿Qué tú me quisiste? Gracias por ver el video.